¡Gente! ¿Cómo se encuentran? ¡Hola! ¡Pero súper bien! ¡Ja, ja! ¡Ya me encuentro geni... Genial, nos encontramos más que genial. Estamos con Andrés. No piensen que están en el canal de él. Con Aush. Aush, cambio de nombre, para que lo tengan presente. Ya lo tienen que buscar. Aush, como que... Aush. Bueno, ustedes no vieron qué dice, pero la penchisquera. El caso es que vamos a hacer un videito un tanto así como por encima. Vamos a ver videos de estos que hay de todo el mundo cuando está desparchado. Que es, si te ríes... ¡Yes! ¡Exacto! No vamos a perder qué, vamos a perder qué, la dignidad mierda. Porque es que aquí no vamos a apostar nada. Simplemente nos vamos a poder dar un video de esos. Ojalá no salga bien gracioso porque hay unos bastante estúpidos. ¡Ay! Y vamos a ver quién se ríe y por qué estupideces se ríe. Si vale la pena reírse por eso o... O es de esos que se ríe por cualquier cosa. Andrés, ríase. No, que sé. Entonces, nos vemos ahí. Cuidado de magia. Amor, hagas lo tuyo. Bueno, encontramos uno, aunque la verdad, la verdad, qué complicado. Estos videos, la verdad, en su mayoría no hacen reír ya en la actualidad. O nosotros somos muy exigentes, no sé. Pero esperamos que este sí como que cumpla su objetivo, ¿cierto? Sí. Sí, esperamos que nos damos tú. Bueno, vamos a ver. Si te ríes, pierdes, maldita sea. Ay, campanita. ¡Noooo! ¿Qué no me dice? Ay, qué beso yo, ole. Tiene cara de hombre. ¿Really, nigga? Me lo mandan a uno a hacer un mandado a la carreja. Ay, qué niño más pervertido. Ay, qué medio. Ay, qué medio. Ay, qué medio. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. UUUUH. Cómo te de... UUUUH. UUUUH. Cómo te de... Elástico. Horrible. Ay, no, suami. Se tiró un peo Los vasos todos, yo no sé No sé Ah, ese güey es un huequitón chévere Los de los pasteles Sí, vale como si a mí Ay, güey Dinosaurio, ¿qué? El dolor Está dopa Pero cloroformo Ay, yo lo vi Qué traumático Ay Qué picante Ay Los globos, los globos Pero los globos Mierda, es un cornelio Ay Ay, pobre Qué huele Yo cocinando Entonces agresión No me voy a ver No me voy a ver Ay Ay, se cayó Ay, mierda Ay, mierda Ay, qué bruto Uy, qué brutos Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda la tumba por eso los hombres vivemos esto lo acabo de decir y va a las mujeres ay marica la desnudo usted en el gym ay mierda que que me ay su papato ay su papato ay buscando a era algo que esta grabando ay40 ya quehita ay40 al niya nosotros nosotres ¿Ese qué? Oh my god Oh my god Uy, eso no es un montón Eso no es un montón Eso no es un montón Si es cierto, puede ser Vamos a Vamos a ver, sal a botar la basura Mierda Mierda Fue contra la cama Esa niña la han sacado de menos Perros zombies El ventilador Castiga Esa es pelati La madre Uy, güey Este man que La madre Como lo llaman Que hueco Es que Si es como caminado Disimula y tú Ay 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 La potencia Ay Ay Eso si es muy viral ¿Lo cogió? Si Ay pa Ay 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 Yo no veo Ay 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 ¡Quieta! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? No Ay es tan bonito en el exterior, pero no hay nada ay, que niño más feo se lo echa el mismo está dando como de... se lo echa el mismo no, pero también hay mujeres idiotas ay, ahí coge el col ay, parro ay, no, no me digas eso y mínimo el papa me caigo o no me caigo, me caigo mierda, no me caigo ay, marica pero eso también traque, la puerta contra este vidrio si ay, no, 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 ay, 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 ay ay, güey ay, se prendió para car de austar le salió cara no, no tengo el metro ok me da más un baño de merda eso que era no mierda no te digas que mierda lo siguiente es Tupida karma que teco lo dije la cara está bien la miniatura para el video ay le va a dar uno como tan lento para reaccionar ay no antes es que uno creció despertaron le dijo matales a todos cuando estén dormiendo ataque ay pero es que está bien mira el lado ¿estás listo? dorme por Oscar ay no ay no ay no el niño ay no es barato dijo usted ya va a buscar ay ay para que una rima se parta ay 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 no se merece el like si hay que dejar el like a ese buen hombre y compartirlo ay ay mal pensada listo tienen que compartir este video esperamos que lo hayan disfrutado un video corto simple pero lo que hacemos todo el tiempo cuando tenemos tiempo libre o bueno podemos hacer no es que lo hagamos siempre me agrado mucho estar en este video y que de verdad suscríbase y denle me gusta al canal de Andres que de verdad me parece muy genial HR Andrus pensé que iba a ser Spawn jajajaja gracias Andres gracias por estar y espero que se haya mañado en una próxima estaremos en el estudio tal vez de pronto invítenos maldita sea invítenos y no siento más suscríbase a este hermoso canal que está despegando y va a llegar alto bye bye